A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 30 del capítulo 15 del primer canto de la Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia a Zeva Kivedanta Swami Prabhupada, el 8 de diciembre de 1973 en Los Ángeles. Traducción. Debido a los pasatiempos y actividades del Señor y debido a su ausencia, parecería que Arjuna había olvidado las instrucciones que le había dado la personalidad de Dios. Pero en realidad no ocurrió eso y de nuevo él pasó a ser Señor de sus sentidos. So, here it is expressed, what is Bhagavad-gītā? A second from the scripture, K.S. Bhagavad-gītā. Gītāṁ bhagavataṁ. Bhagavataṁ means by the Supreme Personality of Godhead. And gītāṁ means spoken. Gītāṁ bhagavataṁ. Bhagavataṁ significa por la Suprema Personalidad de Dios. Y gītāṁ significa habladaṁ. They say sangbāṁ. You can say. Ellos dicen cantāṁ. What is the same? But gītāṁ means spoken by. Pero gītāṁ significa habladoṁ. Therefore it is called Bhagavad-gītāṁ. The instruction given by the Supreme Personality of Godhead, Personality of Godhead. Por eso se titula Bhagavad-gītā, la instrucción dada personalmente por la Suprema Personalidad de Dios. Therefore it is called Bhagavad-gītā. Por eso se titula Bhagavad-gītā. Now, Bhagavad-gītāṁ said that this science was spoken by the Supreme Personality of Godhead. Ahora, Arjuna dice que esta ciencia fue hablada por la Suprema Personalidad de Dios. If we read Bhagavad-gītā, then we must follow the version of Arjuna. Because Arjuna directly heard Bhagavad-gītā from the Supreme Personality of Godhead. Si leemos la Bhagavad-gītā, debemos seguir a la persona de Arjuna. Porque Arjuna escuchó directamente la Bhagavad-gītā de labios de la Suprema Personalidad de Dios. And he says that this science, Gītāṁ Bhagavad-gītā. Y él dice que esta ciencia, Gītāṁ Bhagavad-gītā. So, why there should be interpretation? Because the person who heard directly from Bhagavad-gītā, the Supreme Personality, he says that this is spoken by the Bhagavad-gītā, the Supreme Personality of Godhead. Porque la persona que la escuchó directamente de Bhagavad-gītā, la Suprema Personalidad, dice que ha sido hablada directamente por la Suprema Personalidad de Dios. So, one who is hearing directly, he is saying something, but you are saying something. Quien lo ha escuchado directamente, dice una cosa, pero tú dices otra. So, you have no right. No tiene derecho. But this is called Parampara Sistema. Esto se llama Sistema Parampara. The person who heard Bhagavad-gītā directly from Kṛṣṇa, whatever he says, that is to be accepted. Todo lo que diga la persona que escuchó la Bhagavad-gītā directamente de labios de Kṛṣṇa, eso hay que aceptarlo. You cannot interpret. No podéis interpretar. This is the Parampara Sistema. Eso es el Sistema de Parampara. So, if we want to understand Bhagavad-gītā, then we must understand in the same way as the person who directly heard from you. De modo que si queréis entender a Bhagavad-gītā, tenéis que entenderla de la misma manera en que la entendió la persona que la escuchó directamente. This is called Parampara. Eso se llama Sistema de Parampara. So, I have heard something from my spiritual master. So, I speak to you the same thing. Suponéis que yo he escuchado algo de mi maestro espiritual. Yo os comunico a vosotros lo mismo. So, this is Parampara Sistema. Ese es el Sistema de Parampara. You cannot imagine what my spiritual master said. No podéis imaginar vosotros lo que mi maestro espiritual me ha dicho a mí. Or even if you read some books, you cannot understand unless you understand it from me. This is called Parampara Sistema. Eso se llama Sistema de Parampara. You cannot jump over to the superior guru. I want to say, neglecting the next ajá, immediate next ajá. No podéis pasar, soltar inmediatamente al guru superior, más elevado, dejando de lado a su sucesor, al acharya sucesor, el siguiente acharya. Just like our, this guru, Chaitanya Mahaprabhu, is called. We cannot understand Chaitanya Mahaprabhu directly. No podemos entender a Chaitanya Mahaprabhu directamente. Eso no es posible. We have to understand through the Goswamites. Tenemos que entenderlo a través de los Goswamites. Therefore, you find in the Chaitanya 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 Mahaprabhu and at the end of every chapter, the writer says, Por eso, en el Chaitanya Chaitanya Gita, al final de cada capítulo, veréis que el escritor dice, Muporohunatho pade, no, what is that? Kishnandash. Muporohunatho pade sadayar as. Chaitanya Chaitanya Muporohunatho pade, kahe Krishna. This is the process. He does not say that I have understood your Chaitanya Mahaprabhu directly. No. It is not understood. There is foolishness. You cannot understand what is Chaitanya Mahaprabhu. No. Therefore, repeatedly, he says, Muporohunatho pade sadayar as. Chaitanya 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 Muporohunatho pade, kahe Krishna. I am that Krishna das, Kapiraj, who is always under the subordination of the ghost science. Kishnandash Kaviraj, who is always subordinated to the ghost science. Oh. This is paraphrasing. See? barang-barang- Nara-tam-dash-thakur also says, eh, 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 eh. Servant de esa persona que ha aceptado a los seis muertos como su maestro. No voy a ser serviente de ninguna otra persona que no acepta el camino y el significado. Pero nosotros dicen que ofrecemos la oración a nuestro espíritu de la maestra. Rupanuga-varayate. Rupanuga-varayate. Because he follows upro-gashrami, therefore we accept him. Spiritual master. No voy a servir a ninguna otra persona que no haya aceptado la forma y los procesos de él. Por eso decimos, ofrecemos nuestras oraciones a nuestro maestro espiritual, Rupanuga-varayate. Rupanuga-varayate. Porque él sigue a Rupagoswami y por eso le aceptamos como maestro espiritual. No que nos hemos vuelto más que Rupagoswami o más que no. Tadero charono se vil haktosa nevas. This is the parampras. Now, here, the same thing is repeated. Y aquí, en este verso, se repite lo mismo. Arjuna, who directly heard from Krishna. Arjuna, que lo escuchó directamente de Krishna. Sometimes, some people say, it is Askarida, that Arjuna heard directly from Krishna, but we don't find Krishna in our presence. So how can I accept? A veces hay gente, unos sinvergüenzas, crecen que Arjuna escuchó directamente de labios de Krishna, pero nosotros no vemos personalmente a Krishna ante nosotros. Así que, ¿cómo vamos a aceptarlo? Pero no es cuestión de la presencia directa, porque no tienes idea de lo que es el conocimiento absoluto. Krishna's words, Bhagavad Gita, is not different from Krishna. Las palabras de Krishna, la Bhagavad Gita, no son diferentes de Krishna. It's not different from Krishna. When you hear Bhagavad Gita, you are directly hearing from Krishna, because Krishna is not different from Krishna. Cuando escuchas a Bhagavad Gita, estás escuchando directamente a Krishna, porque Krishna no es diferente. Absoluto. Es absoluto. Krishna, Krishna's name, Krishna's form, Krishna's quality, Krishna's instruction, everything Krishna, they are all Krishna. Krishna, el nombre de Krishna, la forma de Krishna, la cualidad de Krishna, las instrucciones de Krishna, todo lo de Krishna es Krishna. They are all Krishna. Todo es Krishna. This has to be understood. Esto debe entenderse. They are not defined from Krishna. Therefore, Krishna's form here. He is Krishna. He is not a statue. He is a monument statue. No. No. Por eso, la forma de Krishna que aquí veis es Krishna. No es una estatua. Es una estatua de mármol. No. It's Krishna. It's Krishna. He has appeared before you because you cannot see Krishna. He can see stone, wood. You can see stone, wood. Therefore, he has appeared in that form. You think that it is stone and wood, but he is not stone and wood. Tú piensas que es piedra o madera, pero no es ni piedra ni madera. He is Krishna. Es Krishna. This is called absolute truth. Similarly, Krishna's words are also not different from Krishna. When Krishna's words are there in the Bhagavad Gita, it's Krishna. Just like the South Indian Brahman, Es como el drama del sur de la India. No. As soon as he was illiterate, he could not read Bhagavad Gita. Tan pronto como había un... Era un apodeto. No sabía que era la Bhagavad Gita. But his Gurmara said that you shall read every day 18 chakras of Bhagavad Gita. Pero su guru Maharaj me dijo, tienes que leer cada día los 18 capítulos de la Bhagavad Gita. So he was puzzled. I am illiterate, I cannot do it. I was like, take me the Bhagavad Gita. Y él estaba desconcertado. Pero si sos en alfabeto, si no se... Muy bien, me llevo, me llevo la Bhagavad Gita. Y él vivía en un templo de Ramanas. He took the Bhagavad Gita and... Oh, I like this. He could not read. Y él tomaba la Bhagavad Gita y leía así. No sabía ver. Y sus amigos que le conocían, le tomaban el pelo. Bueno, Brahmin, how are you reading, Bhagavad Gita? Y bien, Bravada, ¿cómo está la lectura de la Bhagavad Gita? He did not answer, because he knew that his friends were joking me, because I do not know illiterate. Y él no contestaba, porque sabía que sus amigos me están tomando pelo, porque saben que soy un alfabeto. But when Chaitanya Mahāprabhu came, he was also positive. The Brahmin, he was reading Bhagavad Gita. Pero cuando llegó Chaitanya Mahāprabhu, él también estaba un poco desconcertado. Brahman, estás leyendo la Bhagavad Gita? He said, sir, I am illiterate. I cannot read it. It is not possible. El Brahmin dijo, señor, yo soy analfabeto, no sé leer, no puedo. But my guruma has ordered me to read. Pero mi guruma has ordered me to read. What can I do after in this book? ¿Qué puedo hacer? Yo tomo el libro. There is a very strong follower of gurus of words. He is illiterate. He cannot read. There is no possibility. But his guruma has ordered. He was read. Bhagavad Gita, daily. A chinchada. He is analfabeto. No sabe leer. No tiene la menor posibilidad. Pero su guruma has ordered me to read. Cada día, los 18 capítulos de la Bhagavad Gita. Now, what is this? ¿Cómo es esto entonces? This is called Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Eso se denomina Vyabhaya Atmika Bodhi. I may be quite incomplete. Yo puedo ser de lo más incompleto. It doesn't matter. Eso no importa. But if I try to follow the words of my gurumāyaya, then I become complete. Pero si trato de seguir las palabras de mi gurumāyaya, me vuelvo completo. This is the secret. Eso es el secreto. If one has stone-shaped in the Supreme Personality of Godhead, and has much faith in the guru, then the revenge creatures become manifestable. A quien tiene una fe fuerte en la Suprema Personalidad de Dios, y una fe también fuerte en el guru, ya padre de Kata Guró, se le manifiestan las Escrituras reveladas. It is not the education. No es cuestión de educación. It is not the scholarship. No es cuestión de erudición. It is faith in Krishna and Guru. It is faith in Krishna y en el guru. So Chaitanya 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 says, Guru Krishna Kripa Pai Bhakti Lata Vis. Not by education, but by scholarship. Never says. Por eso Chaitanya 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 in Anglita dice, Guru Krishna Kripa Lata Vis. No es mediante la educación ni la erudición. Nunca dice eso. Chaitanya Mahabharata. Guru Krishna Kripa. By the mercy of Guru, by the mercy of Krishna. Chaitanya Mahabharata dice, Guru Krishna Kripa. Por la misericordia de Krishna. Por la misericordia del Guru. It is the question of mercy. Es una cuestión de misericordia. No es cuestión de erudición, de opulencia, de riqueza. No. The whole Bhakti Marga depends on the mercy of the Lord. El Bhakti Marga en su totalidad depende de la misericordia del Señor. So we have to seek the mercy. Tenemos que perseguir, que buscar esa misericordia. Prasada lesa. Lesa means fraction. Prasada lesa. Lesa significa fraction. One who has received a little fraction of mercy of the Supreme, that he can understand. Quien ha recibido la más minuita fracción de misericordia del Señor, el Supremo, puede entender. Others, they may go on speculating for millions of years. It is not possible. No, no es posible entender. So, Bhagavad-gita has the key that we have presented. Because we are presenting Bhagavad-gita as it was understood by Urjum. La Bhagavad-gita tal y como es. Por eso, estamos presentando a Bhagavad-gita tal y como fue entendida por Arjuna. We do not go to Dr. Radhakrishna, this color, that color, this last color, no. No acudimos al Dr. Radhakrishna, a este erudito, aquel otro, a la no-se-sinvergüenza, aquel otro. No. We do not go. No acudimos a ellos. That is not our business. No. Oh, that is parampara. Eso es parampara. So Arjuna here says, Bhagavad-gita. Arjuna, en este verso, dice, Bhagavad-gita. But I heard from him, that personality is supreme personality of God, Bhagavad. Lo que he escuchado de esa personalidad, la suprema personalidad de Dios, Bhagavad. Bhagavad means full of six opulences. I have described it many times. Bhagavad significa que goza de plenitud en seis opulences. Lo he explicado muchas veces. So here is the direct hearer, listener. He aquí al oyente, al que lo he escuchado, directamente. He says, Bhagavad-gita. Y él dice, Bhagavad-gita. I can say that Krishna is not Bhagavad, an ordinary person. ¿Cómo puedes decir que Krishna no es Bhagavad, que es una persona común y corriente? ¿Cómo puedes decir eso? One who heard the message, he says, directly. This is called Parampara. Eso se llama Sistema de Parampara. No. This is called Parampara. Iman Parampara-pratam, Iman Raja-saya-gita. Parampara, Iman, Iman Parampara-pratam, Iman Raja-saya-gita. So if you understand Bhagavad-gita as Krishna, as Arjuna understood, that is perfect. That is Bhagavad-gita as it is. And if you try to understand Bhagavad-gita as some rascal commentator says, then you are reading something, a rabbi. Y si en cambio, tratas de entender la Bhagavad-gita, según lo que dice algún comentarista sinvergüenza, entonces estás leyendo a otra persona. Es una basura. No tiene significado. They're simply wasting your time. Simplemente pierdes el tiempo. Puede ser un gran erudito, un gran político. Puede ser muchas cosas. In our country, big, big politicians, they have commented. Big, big yogis, they have commented. Big, big scholars, they're all useless. Take it. Easy. If you read such commentary of Bhagavad-gita, it is simply waste of time. Si lees esos comentarios de la Bhagavad-gita, simplemente será una pérdida de tiempo. Si realmente queréis estudiar Bhagavad-gita, entonces hacerlo, hacerlo, tal como lo ha entendido Arjuna. Arjuna, he directly listened from Kṛṣṇa. So in the Bhagavad-gita, Arjuna says, after understanding Bhagavad-gita from Kṛṣṇa, he said, Kṛṣṇa, you are Parabrahma. En la Bhagavad-gita, Arjuna, tras entender la Bhagavad-gita de varios de Kṛṣṇa, dijo a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa, tú eres Parabrahma. Parabrahma, 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 Babam, Babam, Babam means you are Lord. Babam, Babam significa tu señoría. You are Parabrahma, the Supreme. Tú eres para Brahma, el Brahma Supremo. Él es el Brahma Supremo. Brahma significa espíritu y Brahma significa lo más grande. Así que él ha explicado claramente que el alma espiritual, todos somos, cada uno de nosotros, es un alma espiritual. Pero él es el alma espiritual suprema, Parama. Parama significa el Supremo. Él no es común. Así que él viene como ordinaria, no ordinaria, como un ser humano corriente, no un ser humano corriente, como un ser humano. Pero es el Supremo Supremo. Esa es la diferencia. Supremo Humano. Pero uno que no puede entender, uno que piensa, oh, Krishna es como, oh, he has got also two hands, two legs, one head. No, we have got also. He's like me. He's a murha, a raspy. Pero quien no puede entender esto, quien piensa, oh, Krishna es como nosotros. Él también tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, nosotros también. Él es como yo. Esta persona es un murha, un sinvergüenza. Therefore it is said in the Bhagavad Gita, Abhijananthi manam murha. These rascal fools, they deride. Por eso, la Bhagavad Gita dice, Abhijananthi manam murha. Esos necios sinvergüenzas ridiculizan. Manisimta mamana. Parambhava vajananta. They have no knowledge of the Parambhava. No tienen conocimiento acerca de Parambhava. So, the Parambhava, that is understood by the devotees. Parambhava, perentender no los devotos. That is the definition. Esa es la diferencia. Budha-bhava-samar nita, Krishna es decir. Krishna adicu, Budha-bhava-samar nita. Param-bhava, that is bhava. Bhava means assimilation. Oh, Krishna is so great. This is called bhava. Budha-bhava-samar nita, aram bhava. Bhava significa assimilat. Oh, Krishna estangrante. Eso es bhava. That is real understanding. When you understand really, this bhava stage. Esa es la verdadera comprensión. Cuando entiendes realmente ese nivel de bhava. Bhava-bhakti. Bhava-bhakti. Simply engaged in Krishna's service. Bhava-bhakti. Bhava-bhakti. Simplemente ocupado en el servicio de Krishna. So param-bhava. The person who has not come to the stage of bhava, he cannot understand Krishna. Param-bhava. La persona que no ha de lado a esta fase de bhava no puede entender a Krishna. Oh. Param-bhava-an-majajananda. The bhava stage comes. Param-bhava allanandor. Así viene el nivel de bhava. Everyone can attain that bhava stage. Todo mundo puede alandar ese nivel de bhava. There is process. Hay un proceso. This process is described by the Bukhashara. How to come to the harvestage. Its process is explained. How to come to the harvestage. How to come to the harvestage. Just prior to perfection. La parte del dhava significa inmediatamente anterior a la perfección. Uno ha llegado al plano del dhava, y el estado siguiente es la perfección. El siguiente estado es la perfección completa. Entonces, ¿cómo llegar a este dhava? La parte de hasta ese nivel, that is, Rupa Gosvami has described, ado suddhava. Rupa Gosvami le ha explicado, ado suddhava. First of all, little faith. Primer lugar, un poco de faith. Just like many outsiders also come here. You know what these people are doing, this Kṛṣṇa consciousness man. So let us see. Hay tantas personas que vienen a ver. Oh, ¿qué está haciendo esta gente, estas personas conscientes de Kṛṣṇa? Déjame ver. So, suddhava, that is… Sradha. Not suddhava. Suddhava, real suddhava means complete faith. Sradha. La verdadera suddhava significa fe completa. Sradha. That is described by Caitanya-caritāmṛtāmṛtām. Sraddhās habde viśya-sūdhira-niścā. That is described by Caitanya-caritāmṛtām. Sraddhava significa caitanya-caritāmṛtāmṛtām. Sraddhās habde viśya-sūdhira-niścā. Fuang fe. Yes, Kṛṣṇa is the Supreme. Sraddhās habde viśvās kōhīn śūdhira-niścā. Quien tiene esta fe, una fe fuerte en que Kṛṣṇa es la suprema personalidad de Dios. Esta fe y no una fe déficit, una fe firme. Sí, Kṛṣṇa es la suprema personalidad. That is consulītā. Eso se llama śrāda. That is the beginning of shrāda. Ese es el comienzo de śrāda. If you have got still doubt, then you have not come to the stage of śrāda. Si todavía tienes dudas, no te has mirado ni siquiera al estado de śrāda. Superfluous. Es superfluo. You may come. But when you actually believe that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, and if I engage myself in Kṛṣṇa's service, I am perfect. Two things. That is shūna. You may come. You may come. But when you really believe that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, and if I am in the service of Kṛṣṇa, I am perfect. Those two things. That is śrāda. And the more you increase this śrāda, you become advanced. Y cuanto más aumentas este śrāda, más avanzas. The beginning is this śrāda. So how the śrāda, this faith can be increased. So how the śrāda, this faith can be increased. So how the śrāda, if you keep yourself associated with devotees, then this śrāda can be increased. If you simply believe, yes, Kṛṣṇa is the Supreme Personality, but you do not live with the śrāda or devotees, then it will drop. If you simply believe, yes, Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, but you do not live with the śrāda or devotees, then it will drop. It will finish. It will finish. It will finish. So just to keep the śrāda, the śrāda, the śrāda, right, you must keep always yourself warm. De modo que para tener, para mantener el nivel, para tener la temperatura en su punto, debes mantenerte siempre caliente. Ah, if you go away, if you can hear your warmth is warm, again it becomes cold. Si te alejas, entonces tu calor se va también. Te enfrías de nuevo. Okay? This is the past. ¿Lo ves? Este es el proceso. Hādhu śādhyā. Tato śādhu śādhu śādhu. Everything is perfect. Hādhu śādhu 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 śādhu. Everything is perfect. The first thing is that you must believe that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of God. Yes. Lo primero es que tenéis que creer que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios. Si. And to keep this faith strong and going on, you must keep association with devotion. Y para mantener esta fe fuerte y progresiva, tenéis que continuar en compañía de devotos. Otherwise, whatever little faith you got, it will be lost. De no ser así, cualquier asomo de fe que tengáis, se perderá. De no ser así, cualquier asomo de fe que tengáis. De no ser así, cualquier asomo de fe que tengáis, se perderá. De no ser así, cualquier asomo de fe que tengáis. De no ser así, cualquier asomo de fe que tengáis. Y si realmente relacionáis con śādhu, entonces la siguiente parte es vayan a kriya, la iniciación. Cómo adorar a Kṛṣṇa. Si realmente os ocupáis el servicio devocional, entonces las cosas no necesarias, anarta, desaparecerán. En realidad, nos preguntamos a nuestros estudiantes, no disrespect, no intoxicación, no gambling, no meat eating. Es como a nuestros estudiantes les pedimos nada de vida sexual ilícita, nada de drogas ni alcohol, nada de mejor boca y nada de comer carne. No puedes seguir esto simplemente por escucharlo. No es posible. Si te ocupas en bajanatria, si realmente sigues y cantas 16 rondas, entonces puedes seguir a los demás. Si no es así, si espiritualmente eres débil, no puedes. Porque el gobierno está gastando tanto dinero en acabar con esta droga, con estas drogas, el LSD en vuestro país. Pero aquí, con nuestra compañía pura, la persona puede abandonarlo inmediatamente. Y una vez que nos liberamos de esas actividades de la vida pecaminosa, nos llegamos a la fase de entender. So long one is sinful, there is no possibility of understanding. Mientras de armos pecaminosos no tenemos posibilidad de entender. Yesam anta-gatam-papam, one who is completely free from all sinful activity. Anta-gatam. Finished. Yesam anta-gatam-papam. Yesam anta-gatam-papam. Quien se ha liberado completamente de todas las actividades pecaminosas, anta-gatam, que ha terminado con ellas. Yesam anta-gatam-papam, janarang-punda-garmana. And how you can become free from sinful activities, unless you act quietly. ¿Y cómo vas a liberarte de las actividades pecaminosas, a no ser que realices actividades piadosas? Porque tenemos que hacer algo, tener alguna ocupación. If you have no past engagement, then you cannot become free from sinful activities. You must act. Si no tienes una ocupación piedosa, no puedes liberarte de las actividades pecaminosas. Tienes que actuar. If you do not act piously, then you must act. These are things. Y si no actúas de un modo piedoso, actuarás de un modo vicioso. This is the way. Así funciona. Los filósofos madhorados simplemente quieren ponerse a las actividades en pias. Pero no se ocupan en actividades pias, y por eso caen. Tienes que tenerlas una al lado de la otra. Parandrisña-nivártate. If you get something better, then you can give up inferiorly. Parandrisña-nivártate. Si haces algo mejor, puedes abandonar lo inferior. Pero si no obtienes algo mejor, no puedes abandonar lo inferior. No es posible. So, you can give up these impasse activities, provided you are engaged fully in devotional Pero puedes abandonar esas actividades en días siempre que te ocupes plenamente el servicio devolucional. No es posible de otra forma. Simplemente con instrucciones morales, robar es muy malo, no robes, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Es práctico. Un hombre ha estado, y está arrestado, y va a la policía de la policía. Todo el mundo lo ha visto y lo ha escuchado también. El gobierno dice que si robas, recibirás un castigo. Y en la Biblia, en todas las escrituras religiosas, se explica que robar no es bueno. Y esta persona lo ha escuchado y ha visto que a una persona que robaba la han metido en la casa. Y ha experimentado estas dos cosas, escuchar y ver. ¿Por qué roba, a pesar de toda esta experiencia? Porque no goza de buena compañía. Él sabe que robar es malo. Si no fuera así, ¿por qué roba de noche? Porque lo sabe. Porque nadie puede verlo. Sabes que está haciendo algo malo. Pero ¿por qué no puede abandonar esa actividad tan mala? Porque no se relaciona con una persona buena. Eso es. La compañía, por eso hemos nombrado a nuestra sociedad la asociación para la conciencia de Kṛṣṇa. No solamente conciencia. No solamente conciencia de Kṛṣṇa. Asociación para la conciencia de Kṛṣṇa. Asociación para la conciencia de Kṛṣṇa. Debemos entender lo beneficiosa que es una sociedad. So, in this way, sata-vajanā-peryā-anātha-ne-vittisā. If we prosecute our devotional activities and keep association with the devotees, then we can be free from sinful activities. And when you are completely free from sinful activities, then we get Nistha. Y cuando estamos completamente libres de actividades de caminosas, llegamos al estado de Nistha. Yes, it is. Pulfe, Nistha. Sí, significa fe plena. Nistha significa fe plena. Tato Nistha. Tato Nistha. Tato Nistha. Tato Nistha. Tato Nistha. Nistha significa gusto. Why are you hearing about Kṛṣṇa daily the same thing we are speaking? We are speaking nothing new. ¿Por qué estáis escuchando acerca de Kṛṣṇa cada día? Siempre lo mismo. No decimos nada nuevo. Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios y tienes que entregarte. Eso es lo que hacemos todos los días. Pero, ¿por qué venís todos los días a ver, a escuchar las mismas palabras estereotipadas? Porque es muy agradable. This is called ruchi. A taste. Yes, I want to hear this repeatedly. Yes. Eso se llama ruchi, gusto. Sí, quiere escuchar esto repetidamente. Yes. Kṛṣṇa is the Supreme Lord, I am the eternal servant. You have got a taste. ¿Has adquirido un gusto? Unless one gets the taste, they will say, what is this happening? Mientras no tengas este gusto dirás, ¿pero qué es estas... estas palabras repetidas, estos estereotipos? Estereotipos. Hare Krishna, Hare Krishna, 24 horas you can chant. Because you have got a taste. Hare Krishna, Hare Krishna, puedes cantarlo 24 horas al día porque tienes un gusto. Otros cannot do it. Otros no pueden hacerlo. This is called ruchi. Eso se llama ruchi. And ruchi means asakti, attraction. Y ruchi significa asakti, atracción. Must go. I must chant. I must do it. Tengo que ir, tengo que cantar, tengo que hacer. Tato nisca, tato ruchi, tata-sakti, tato-bhāva. Then bha. Tato nisca, tato ruchi, tata-sakti, tato-bhāva. Lekamo-sa, bhava. Oh, Krishna. I associate it. Then Krishna's love. That is perfect. Ah, Krishna. Voy a relacionarme con Krishna. Y después, el amor por Krishna. Eso es la perfección. De modo que quienes no han alcanzado este nivel, el primer nivel es cómo liberarse de las actividades pecaminosas, anarta. Anarta significa cosas que no necesitas, pero las que estás habituado. And because maya is so strong, you don't require to smoke, but the maya is advertising. And here is one, two cigarettes, or this, or cigarettes, here, this, this is called maya. Y maya es tan fuerte que no necesitas fumar, pero maya te hace propaganda. Aquí tienes un cigarrillo apagado, o este cigarrillo encendido, o este, eso se llama maya. Ilusión. No necesitas, no tienes verdadera existencia. No necesitas, no tienes verdadera existencia. No hay placer, pero así estás apegado a él. Eso se llama maya, ilusión. So we have got some friends, some nice friends all over the world, that what you do not require that is, they are simply alluding. Here is hoistia, here is this wine, here is that one, here is this oven, here is the sicux, here is the cigarette, here is nicotine. Here,retchis. Eso se llama ilusión. Tenemos tantos amigos por todo el mundo que no necesitamos, son cosas simplemente ilusorias. Aquí tienes whisky, aquí tienes vino, aquí más vino, aquí esta mujer, vida sexual, ilícita, aquí este cigarrillo, come carne, aquí tienes esto, así está ocurriendo. Por eso el movimiento para la conciencia de Krishna es el único movimiento humanitario que puede salvar a la sociedad humana. Todos los están ayudando a irse al infierno. Así es. All are helping simply. So many innocent human beings are being slaughtered, you see, by education, by culture, by so-called society, etc. It's very vicious, of course. Todos les ayudan. Simplemente hay tantos seres humanos inocentes que están siendo asesinados por la educación, por la cultura, por los supuestos de la sociedad, de la amistad. Es un círculo, un círculo vicioso. Therefore, here, it is said, Krishna says, Harjuna says, yatak-saṅgāma-murthuni kālokarmu tamo ruddham. Por eso, en este verso, Krishna dice, yatak-saṅgāma-murthuni kālokarmu tamo ruddham. Esta hermosa instrucción de la Raja Vangita se ve dificultada por el tiempo, por causa. The time, you know, everyone, time's business is to destroy. El tiempo, todos lo sabéis, la función del tiempo es destruir. You can stack a very nice house ten years up, say, five years after, you have to again repair it, because the time has destroyed, so in case. The time, time destroys. This is the business of time. Kālokarmu. El tiempo destruye. Esa es la función del tiempo, de kālokarmu. And karma, our karma, because we are always engaged in sinful activities, karma. Y karma, nuestro karma, porque estamos siempre ocupados en actividades pecaminosas, karma. Kālokarmu and tamo, ignorance. Kāla, karma y tamo, ignorancia. Ignorancia. Tamo means darkness. And the symptom of tamo guna is laziness and sleep. Ignorancia, tamo significa oscuridad. Y la característica de tamo guna es pereza y sueño. Those who are lazy and sleeping, you must know he's under the influence of tamo guna. Quienes son perezosos y duermen mucho, debéis saber que están bajo la influencia del tamo guna. And rayo guna, always active, foolishness. Rayo guna, siempre actuando como necios, siempre activos. Just like these people are running. Como esa gente que va corriendo por la calle. Son rayo guna. Son rayo guna. But actually, in these words, there are two gunas, rayo guna and tamo. Ignorance and foolishly active. O la ignorancia o la necia actividad. Ah. Foolish active is very dangerous. La persona que está activa como un necio es muy peligrosa. There are four classes. Lazy intelligent, busy intelligent, and lazy foolish and active foolish. Hay cuatro clases. Perezoso inteligente, acadeado inteligente, perezoso necio y activo necio. The active foolish is the fourth class man. El activo necio es la persona de cuarta clase. So at the present moment, they are very active, but they are all foolish. En la actualidad, son todos muy activos, pero son todos necios. Therefore, the world is in danger. Por eso, el mundo está en peligro. Active foolishness. Necios activos. Foolish if he stops, if he does not work, it is better. Esos necios, si dejan de actuar, si no actúan, si no trabajan, es mejor. But as soon as he becomes active, he becomes more dangerous. Pero tan pronto como volver actividad son más peligrosos. So this rajasthama-bhāma is prominent. Lo que predominan entonces este rajasthama-bhāma. There is no satogun, goodness. No hay satoguna, no hay bondad. It's very rare. Es muy escaso. The symptom of goodness is that he can see everything right. Right. La característica de la bondad es que se puede ver todo correctamente. That is goodness. Eso es bondad. Prakash. Just like in sunshine, you can see everything clearly. Es prakash. Como bajo la luz del sol, lo podéis ver todo claramente. Similarly, one who sees clearly, thinks as they are. They are in the goodness mode of goodness. So there are three modes of the material nature. Del mismo modo, quien ve las cosas claramente, tal y como son, se hallan bajo la influencia de la bondad. La modalidad de la bondad. Hay tres modalidades de la naturaleza material. One who is acting foolishly, he is a dhāyaguna. And one who does not know what is the meaning of life, simply laziness and darkness. That is common. Quien actúa como un necio se halla bajo la influencia de rāyaguna. Y quien no sabe cuál es el significado de la vida, simplemente pereza y oscuridad, están dando una. Thank you very much. Thank you very much.